Ellos son los héroes sin capa que vigilan las calles de peluca para luchar contra el mal caqueja al Estado de México. La suciedad. Desde muy temprano con escoba en mano, corra y una sonrisa, María Ana Martínez y sus compañeros caminan bajo el sol y la lluvia para darle a los mexiquenses una capital limpia y desinfectada. Héroes sin capa, porque hacemos todo lo posible, o sea que lo que nos encomienden es lo más, o sea porque nos gusta lo que estamos haciendo. Porque si no nos gustara, pues no vendríamos con ganas a trabajar. Si en el cambio vean mis compañeros todos están trabajando, todo un equipo bien, todos unidos y sacamos así un trabajo en equipo. Unidos como equipo, estos 34 trabajadores cada 15 días tallan con jabón y agua, los pisos y barras de los portales de peluca, pero en esta ocasión es especial. Que tenga limpio porque ya viene el tiempo de Alfenique, para que la gente llegue con gusto para que esté limpia la zona centro. Pese a que su trabajo es exhausto, aseguran que se sienten contentos y orgullosos de su labor, pues es un trabajo honrado que les permite llevar el pan de cada día a sus hogares y lo único que esperan a cambio es que las personas quienes transitan por las calles valoren su trabajo. Claro que sí, siempre estamos aquí al día. Todos llegamos temprano, nos apuramos y agarramos nuestra escoba, nuestro carrito y a trabajar a la calle que nos toca. Comentan que hay personas muy sucias, por lo que hacen un llamado a la población a portar bolsas en las que puedan depositar y cargar su basura. La gente tiene, y al contrario, la gente sale a tirar sus bolsas a la calle, entonces cuando llueve el agua la va jalando y llega a la alcantarilla, y por eso nos inundamos, porque la gente va y tira su basura a la calle y no la recoge, entonces todo llueve y todo lo jala, jala el agua y se tapan las coladeras. En total son 134 personas distribuidas en las diferentes zonas de Toluca, quienes se encargan de limpiar las calles de la capital, que diariamente recolecta 470 toneladas de basura de las 48 delegaciones, esto de acuerdo a datos de la Dirección de Servicios Públicos del municipio. ¡Gracias!